La Fiscalía formalizará el próximo 29 de mayo ante el tercer juzgado de garantía de Santiago al alcalde de Recoleta Daniel Jadwe por los presuntos delitos de cohecho, fraude al fisco, administración desleal y estafa en el marco del denominado caso de farmacias populares. El alcalde de Jadwe ha reafirmado su inocencia y ha apuntado en contra del Frente Amplio del Consejo de Defensa del Estado utilizando también un eventual, le vamos a preguntar aquí, tráfico de influencia. Vamos a conversar en exclusiva y en profundidad acerca de los alcances, las repercusiones de este caso y por eso nos encontramos esta mañana con el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe. Bienvenido, muy buenos días alcalde, gracias por estar con nosotros en exclusiva acá con Radio Usachi y Santiago TV. Muchas gracias a ustedes por esta invitación y un abrazo fraterno a todas y todos los que nos escuchan. Alcalde, Daniel Jadwe, entremos de inmediato a materia para aprovechar el tiempo. Primero, el juicio, pero obviamente tal, porque esto tiene coletazo político. Lo primero es asumir que va a ser imputado por cargo de corrupción. La fiscal Giovanna Herrera es la que lo está pidiendo al tercer juzgado de garantía de Santiago y por ahí trasciende que incluso pudieran pedir algún tipo de cautelar como privación de libertad. ¿Qué es el estado de lo que va a enfrentar el AIP? Lo primero, decir que yo estoy bien tranquilo y contento que por lo menos este paso se dé. Ustedes saben que en la justicia hay un concepto que se llama la eficiencia y la eficacia de la investigación. Y en la ley se establece que después de los dos años se pierde eficiencia y eficacia en la investigación. Y aquí llevamos casi tres años de investigación. Bueno, hay otros alcaldes que llevan cinco y no pasa nada. Exacto, ¿no? Entonces, aquí hay un tema de que esta ha sido una investigación largamente anunciada, una formalización además que es el inicio de un proceso, es la notificación de aquello que te van a investigar, ni siquiera una acusación, ¿no? Bueno, que ha sido largamente anunciado por una campaña mediática bastante odiosa de más de tres años en este caso y en otro. Y por lo tanto estoy contento de poder por primera vez empezar a ejercer mi defensa y además saber formalmente y no por la campaña mediática de qué se nos acusa. Sí, porque hace un mes ustedes ya tienen conocimiento del expediente. Y afortunadamente hemos sabido lo del expediente y estamos muy tranquilos porque primero, y esto es importante que todos quienes nos escuchan lo sepan, a diferencia de otros casos, aquí no hay plata en las cuentas mías, no hay plata en las cuentas de ningún funcionario municipal, no hay plata incluso que estén perdidas, todas las platas se saben dónde están, ¿no? Y no se está discutiendo un caso de enriquecimiento ilícito ni nada, se está discutiendo un caso de la forma en cómo se toman decisiones y si éstas habrían perjudicado el patrimonio del Estado. Exacto. Alcalde, podemos ver en detalle, por ejemplo, porque el delito de cohecho se basa en lo que dice César Ramírez de Best Quality, uno de los proveedores, ¿no?, finalmente de H-Farm o de las farmacias populares que están asociadas. Hablemos de ese tema porque aquí es esta declaración donde él se autoinculpa o finalmente presenta esta situación donde él estaba obviamente involucrado y, por otro lado, lo del chofer del mismo. Hablemos de esa situación para aclarar. A ver, lo primero es que esto es bien interesante, hay alguien que debe estar muy, muy, muy enojado aquí y que es el dueño de Best Quality, ¿no?, que está formalizado por un doble delito de cohecho, por cohecho reiterado, ¿no?, sin tener arte ni parte. A él, no sé, a alguien le debe haber prometido que no le iba a pasar nada porque esto es un invento de una persona que además es César Ramírez que fue condenado el año pasado en nuestro país por falsificar documentos de exportación. O sea, es un delincuente. Tiene antecedentes penales. Tiene antecedentes penales confirmados. Que además está defendido por Mario Vargas, socio y amigo íntimo de Luis Hermosilla, ¿no? ¿La oficina? Sí, o sea, es medio pollo, le dicen. Se comparten casos, ¿no? Pero además, con algo bien raro, ¿eh? Este abogado ayer acaba de pedir a un tribunal un recurso de protección para impedir que se conozcan sus conversaciones con Luis Hermosilla porque teme ser sometido al escarnio público. O sea, caso, perdón, audio. O Hermosilla. No, caso Hermosilla. En el caso audio le dicen los medios de derecha. Este es un medio universitario, un medio serio. Sí, caso Hermosilla, propiamente tal. Entonces, la verdad es que aquí lo que hay es una empresa que cuando no se le pudo pagar lo que se le debía, por responsabilidad incluso de la mayoría de las municipalidades que eran socias de HIFAR. Yo quiero comentar, ayer salió en una radio la noticia de que el liquidador ha dado continuidad a las más de 42 demandas que nosotros pusimos contra los municipios que nos adeudaban más de 1.500 millones de pesos. Y nuestra deuda eran 600. Para que la gente vaya entendiendo el contexto. Entonces, aquí hay un intento de extorsión en donde se nos dice, los vamos a acusar, y nos acusaron de cohecho, para obligarnos a pagar. Bueno, hoy día ellos están siendo procesados. Ahora me llama mucho la atención que quien hace la autodenuncia no haya sido formalizado. Esto también es sospechoso. Porque para que haya cohecho tienen que haber dos, uno que paga y uno que recibe. Ahora, además, la denuncia es que yo habría pedido cosas, además, no los conozco, con César Ramírez, nunca me he sentado en una mesa, ni me he reunido. ¿Por qué él dice que le habría ofrecido, en el fondo, pónganse con más cantidad de medicamentos, a cambio de lo cual le voy a dar un trato privilegiado? ¿Esa conversación existió? ¿O el trato con Matías Muñoz? Yo vuelvo a decir, no, 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 mire, Matías Muñoz en ese entonces no era secretario ejecutivo. No, no, no. Yo nunca he conversado con ellos. Es más, lo digo, no, 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 no hay ningún tipo de intercambio. Lo único que hay es una foto que en tiempos de, usted lo sabe tanto como yo, de mi precandidatura presidencial, en dos oportunidades ellos entraron a mi oficina a sacarse fotos conmigo, cuando se reunían con los secretarios ejecutivos de la asociación. No hay más que eso. Yo nunca he tomado contacto, y esto lo digo no solo como presidente de la CHIFARP, sino que también como alcalde. Nunca he tomado contacto con ningún proveedor, ni de la municipalidad, ni de la CHIFARP, porque no corresponde a la autoridad. Esto es de quienes llevan los procedimientos. Imagínese usted si el Estado de Chile comprara motos y alguien pensara que el presidente se reunió con el vendedor de las motos. O que alguien pasara plata a una fundación y que el ministro del ramo fuera el responsable de eso. No, no, no. La verdad que esto funciona como funciona todo el aparato del Estado. Entonces, yo no los conozco. Me he topado con ellos dos veces. Nunca hemos cruzado palabras, ¿no? Y por lo tanto, esto simplemente fue un intento de presionar para que se le pagara una deuda en donde nosotros ya pagamos más del 55-60% de la deuda y ellos nunca aceptaron las propuestas de pago que les queríamos hacer porque además hay un financista, don Fernando Casola, un financista irregular, ¿no? Que les pasó la plata para que no llegaran a acuerdo conmigo y para que pidieran la liquidación forzosa. ¿Y cómo fue esa maniobra? ¿Por qué? No sé. Hubo una... En más, los abogados que estuvieron en conversaciones con ellos porque yo nunca me relacioné con ninguno de ellos tuvieron conocimiento de esto, ¿no? Y fue bastante extraño porque estuvimos dos veces a punto de firmar acuerdos de pago si veníamos pagando y nos demandaron por estafa. Yo entiendo que la estafa... ¿Es un incumplimiento más que una estafa? ¿Un incumplimiento de pago? Espérense. Es un incumplimiento comercial en medio de la pandemia. Claro, que no es lo mismo que estafa. No es lo mismo estafar que incumplir un pago. Por supuesto. Y además les quiero decir, al principio cuando en este país se obligó a poner mascarilla a todo el mundo y que nadie podía comprar porque además no habían en el mercado para responder a la demanda. Y que eran carísimas. Subieron... Es más, yo los invito a conocer a cuánto compró las mascarillas, las mismas que compramos nosotros, Codelco, a varias veces el valor que nosotros las compramos. Pero un mes después, las mascarillas habían bajado y habían vuelto a su nivel normal porque todo el mundo en todo el planeta se puso a producir mascarilla. Entonces aquí hay, efectivamente puede haber un mal negocio, pero no hay ni estafa, ni hay cohecho. Usted dijo quizás puede haber metido las patas, quizás, pero no las manos. Sí, esa es una frase célebre de nuestro presidente Allende, ¿no? Y yo estoy convencido y la puedo repetir. Sí, podríamos haber metido las patas, pero las manos jamás, y yo además quiero decirlo porque estamos muy tranquilos, es muy importante que la misma carpeta investigativa acredite que no hay ni un peso que haya llegado ni a mis cuentas personales. No hay nadie que declare que me pasó plata. No hay nadie que declare. Y esto... Bueno, ellos ofrecen un negocio que lo que dicen es que se les ofreció trato privilegiado en el fondo para futura concesión. Ahora, hay otras objeciones que me gustaría que usted lo planteara porque una de las acusaciones que usted la menciona es que se habrían adquirido insumos en forma excesiva y comercializados de manera regular. Eso... Y que... Lo que dice que con pleno conocimiento el presidente Jaud, pero en ese momento de la... de cómo se llama las farmacias populares. Pero, suponen que tenía conocimiento. O sea, que no podría no haber conocido. mire, yo les voy a contar un poco para que nos situemos... ¿Cómo fue esa relación? ¿Supo? Escúchame, para que nos situemos temporalmente, Alejandro. Usted, además, es el que más puede entender de esto. En el minuto que se da esta transacción, yo era precandidato presidencial, andaba recorriendo Chile, pero, además, era candidato a la reelección de Recoleta, una elección que se cambió dos veces de fecha desde octubre, primero de abril y después por un pic de la pandemia a mayo. Eso usted tiene, sabe que tiene espacios de vacancia en donde uno sale del cargo para hacer las campañas y uno, además, está permanente invitado a recorrer todo el país. No estuve presente jamás y no tuve conocimiento. Primero. Pero lo segundo, en las últimas semanas conocimos que se vencieron en nuestro país en los últimos dos años millones de vacunas compradas por el Ministerio de Salud. Millones. ¿No? Ahí hay fraude al fisco. Sí. Aunque el ministro haya sabido. Se entiende. O sea, esto de comprar de manera excesiva, además están hablando quizá de los glucómetros. Cuando nosotros como país no logramos atender ni al 10% de los que están enfermos de diabetes y cuando nosotros intentamos, porque además no compramos, aquí hay un error de fiscalía que yo creo que es bien mal intencionado, en confundir glucómetros, o sea, perdón, convenios con compras directas. Los convenios son cuando usted hace, porque la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades habilita a los municipios para hacer acciones en el ámbito de la salud en asociación con actores públicos o privados mediante convenios que son además no aprobados por el alcalde, son aprobados por el consejo. Entonces uno pregunta ¿y si fueron aprobados por el consejo? ¿Por qué no están formalizados todos los concejales que votaron? Solo el alcalde. Entonces aquí hay una maquinación, hay una construcción que yo creo que tiene un evidente fin político. Quiero hacer la última consulta en esta línea porque también nos interesa la parte política. Exactamente. En el caso de fraude al fisco a ese cargo, lo que se objeta es la compra de medicamentos durante la pandemia sin autorización del Instituto de Salud Pública, Abifavir, creo que. Esos son los medicamentos de tratamiento para el COVID. Disculpe, no hay ninguna compra sin permiso del ISP. De hecho, el Abifavir llegó con permiso del ISP y efectivamente se entregó, están todos los registros y están en manos de la fiscal de cada persona que lo recibió. Lo otro es el convenio con la Universidad de Concepción para producir un interferón con la universidad, con la tercera universidad o cuarta universidad más prestigiosa de Chile. Nosotros quisimos financiar un proyecto de investigación que además inmediatamente cuando supimos que no iba a funcionar demandamos la chifar para que nos devolvieran las platas. Pero justo coincidió con el tiempo la quiebra. O sea, aquí vuelvo a decir que pueden haber errores pero no hay en ningún caso acciones constitutivas de delito por lo menos en lo que a mí respecta. Alcalde, en relación también a todos los temas... Además, disculpe, además quiero decir algo. Es bien raro que digan que hay un delito de comprar medicamentos en pandemia porque además les quiero recordar a todos que en pandemia el mismo gobierno autorizó a todas las reparticiones públicas a hacer tratos directos en virtud del estado de emergencia y el estado de excepción y eso es habitual en la ley. Entonces, que alguien me diga hoy día, voy a dar dos observaciones muy pequeñas, que incumplimos porque no licitamos. Bueno, la verdad es que no entienden el minuto y hay un problema de preceptismo en la fiscalía que evalúa acciones en tiempos de pandemia con los criterios de la normalidad sanitaria de hoy. Y lo segundo, mire, y aquí es cuando empiezan las sospechas de maquinación política y por qué lo digo. Nos dicen que nosotros no podíamos comprar directamente a la Chifarpa y por qué todos los municipios de Chile le compran directamente a la Asociación Chilena de Municipalidades capacitaciones, congresos, participación con hotelería y nunca ha habido una licitación de los municipios para ellos. ¿Por qué EMERES le vende a sus socios que es una asociación de municipios el servicio de disposición de residuos sólidos hace más de 40 años o 30 años lo mismo que la CHAM y nunca ni la Contraloría ni la Fiscalía han reparado en ello. O sea, aquí la única asociación que no podía comerciar directamente con sus socios es la Chifarpa. cuando uno ve que hay un principio general del derecho que es básico, ¿no? A la misma condición, misma manera. Mi pareja es dura, finalmente. si en 30 años no se ha reparado a ninguna asociación por las relaciones que tienen con sus socios, ¿por qué se le repara específicamente al proyecto que lideró Recoleta con las farmacias populares que además fueron en beneficio de cientos de miles de personas en todo Chile? Y por algo la invitaron tanto muchos municipios de distintos, digamos, colores políticos. Y vamos a la política de alcalde de Jado que está con nosotros hoy acá en Línea 1 por Santiago TV y Radio Usach. Javier Macaya había dicho que hay que terminar con la judicialización de la política y también se habla de la politización de la justicia. Y en ese sentido también quiero preguntarle sobre lo que ha señalado de las motivaciones o móviles también para la formalización, ¿no? Esta formalización que alude usted a tráfico de influencia y no solo de la derecha sino con vínculos en el Frente Amplio y acá particularmente con la figura del presidente del Consejo de Defensa del Estado Raúl Letelier porque él además se expresó antes de que se anunciara la formalización propiamente tal en relación a acciones supuestamente ilícitas. No, 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 no dijo supuestamente ilícitas. Aquí está el problema. Acciones ilícitas. Él juzgó, el presidente del Consejo de Defensa del Estado, juzgó en la prensa como acciones ilícitas antes siquiera de poner una querella. Por lo tanto, yo no sé de lo que está hablando. Además, hay un sumario que está paralizado en Contraloría por, la verdad, tener vicios procesales fundamentales y recuerden que además el ex Contralor y el fiscal Prunes, Bermúdez y Prunes, están hoy día querellados por violación de secreto porque ese sumario ni siquiera ha terminado. Y yo les recuerdo además que hay otro principio general del derecho que se llama no vicinidem, es decir, no se puede juzgar dos veces la misma cosa aunque sea en líneas del derecho distinto y yo creo que aquí el Consejo de Defensa ha estado profundamente equivocado pero vamos a lo fundamental. Más allá no voy a entrar en el detalle de a dónde vienen, ¿no? Primero saludar a Javier Macaya que es el presidente del partido que más ha contribuido a la judicialización de la política y que hoy día tiene más de 30 alcaldes procesados por comprar osos de peluche y joyasarovsky no medicamentos. Tienen alcaldes procesados por haberse depositado plata directamente en sus cuentas. Tienen alcaldes procesados por haberse escondido plata en las murallas de sus casas. Entonces yo encuentro muy bueno que él haya comprendido que no es bueno ocupar la justicia para fines políticos. Lo primero. Lo segundo es que este tema ayer yo leí varias declaraciones que decían que yo estaba cometiendo un error grave al poner dudas sobre el funcionamiento de las instituciones del Estado y yo les quiero plantear a todos de cara a todo Chile que no soy yo el que ha puesto las dudas sobre el funcionamiento del Estado. es el mismo Estado ¿a qué me refiero? Hace pocas semanas renunció María Inés Horvitz al Consejo de Defensa del Estado y se fue haciendo una crítica bien dura diciendo que estaba politizado diciendo que además querellas y denuncias contra autoridades importantes no operaban es más ella denunciaba que había una selectividad se eligen por cuoteo pero además están binominalizados hace mucho tiempo y por lo tanto déjeme decirle que las dudas sobre el Consejo de Defensa del Estado no las pongo yo las pone todo lo que ha conocido la ciudadanía además con el caso Hermosilla o sea esto de que Hermosilla hoy día tenga 700.000 páginas de conversaciones con políticos de casi todos los sectores y que tenga 700.000 páginas de conversaciones que filtraron incluso elementos de juicios que yo mismo puse y denuncias que yo puse voy a poner dos la querida contra el Presidente de la República y contra Chávez y contra el Ministro Mañaliz el tráfico de influencias es un delito ¿no? el tráfico de influencias es un delito y usted acusó eso ¿hay pruebas de eso? o sea no yo tengo dudas razonables y quisiera que se hiciera una investigación para ver por ejemplo ¿por qué la disparidad de criterios en el manejo de los a ver no eso todavía puede ser más adelante pero yo lo que digo y lo que la gente ha notado es que hay una asimetría y hay una discriminación profunda en el aparato de justicia fundamentalmente en el Ministerio Público que hay causas que sumergen y las dejan intactas para que no se muevan durante años la denuncia que hice contra el ex intendente Guevara por negociación incompatible no se ha movido un ápice y está en la Fiscalía ¿no? el hecho que la Fiscalía haya dejado sin cursar delitos que le preocupan a todo el país como el financiamiento ilegal de la política vimos acusaciones entre mismos miembros de la Fiscalía que decían oye este nos traicionó bajó los niveles de acusaciones que iba a tener ¿no? yo creo que aquí pero vamos a lo que usted ha dicho mire dentro de las declaraciones uno podría preguntarse ¿no? ¿quién podría estar interesado? de la derecha bien pero también podría haber otros interesados incluso dentro del conglomerado o sea de la alianza de gobierno ¿quién podría tener interés? ¿a quién apunta? yo creo que en la medida en que conozcamos los chats de Hermosilla se va a saber quiénes podrían estar involucrados ahora uno le llama la atención por ejemplo una serie de declaraciones de los últimos días que uno podría pensar que son una orquestación y que todas vienen de un mismo sector ¿pero declaraciones de quiénes? no sé yo he visto declaraciones de diputadas declaraciones de presidentas declaraciones de ministros poniendo incluso pero dentro de la coalición de gobierno sí claro ministros son sí poniendo criterios además bien poco ecuánimes y que además no corresponde que los pongan violando la presunción de inocencia además violando un principio fundamental que es el de igualdad ante la ley porque aquí hay que hacer una diferencia fundamental entre los funcionarios públicos y quienes somos electos popularmente ¿y qué intención tendría eso? no lo sé no lo sé pero usted mencionó eventualmente afectar una eventual segunda candidatura o intento presidencial ¿y por qué no podría pensar Chile entero que esta persecución que lleva años tiene eso por objetivo? ¿contra el partido comunista? yo creo que contra el partido comunista porque aquí no se persigue solo una persona se persiguen ideas hemos visto el anticomunismo se viene discutiendo hace mucho rato ¿no? esto que hacen para evitar que lleguemos a la testera a la cámara esto que hacen para perseguir y para denostar a compañeras como Carol Cariola y otras ¿no? esto que hacen para denostar a la presidenta de la FENATS ¿no? esto que hacen para... o sea en todas partes es bien importante esto decirlo aquí hasta los ladrones de banco pueden llegar a ser presidentes pero parece que es comunista lo digo así duramente y uno podría decir bueno ¿y qué es lo que molesta aquí? ¿las farmacias populares? que compramos ayudas técnicas que compramos audífonos que están todos en los oídos de las vecinas y vecinos de Recolete que gracias a ellos lograron escuchar o que compramos mascarillas en tiempos de pandemia molestan ¿no? o que compramos efectivamente a Bifavir 300 personas logramos salvar cuando en Recoleta se estaban muriendo en sus casas porque el gobierno lo había dejado abandonado lo que tuvo que motivar que yo ejecutara una querella contra el presidente contra todos los responsables porque éramos la única comuna en la región metropolitana en el sector centro que no nos pusieron cuarentena cuando se lo pusieron a toda la región metropolitana para ir cerrando alcalde de Jaue en pos del tiempo y viendo también este punto porque claramente Recoleta no va a la reelección lleva 12 años corríjame si no es el periodo le quedan todavía 6 meses y en este sentido esto perjudica este tema desde la alcaldía propiamente tal aunque la acusación acá o el tema imputación es de la presidencia no por la alcaldía por la presidencia de Achifar pero quiero detenerme en sus aspiraciones presidenciales por cuánto perjudica esto su carrera política mantienelas pensando porque ya tenemos nombres yo déjeme decirle que no creo que ninguna acusación infundada y que no llegue a puerto perjudica la carrera de nadie es más me pueden hacer me pueden estar haciendo un tremendo favor ¿y va a retomar esa aspiración? no mire esa no es una decisión personal yo creo que los liderazgos lo eligen los pueblos lo eligen los partidos políticos y lo manifiestan lo que sí yo puedo decir que aquí hay una investigación feble hay una investigación además de muy dudosa eficiencia y eficacia por todo lo que se ha demorado la ley establece que después de dos años se pierde eficiencia y eficacia aquí estamos por cumplir tres además uno podría pensar oye ¿y por qué no me formalizaron hace seis meses? ¿por qué no hace un año? ¿por qué no en siete meses más después de las elecciones y justo en abril cuando están las negociaciones para las plantillas municipales y cuando yo ¿no? esperaba y espero jugar un rol fundamental en las campañas municipales porque las ideas que hemos instalado de Recolete que se han expandido en todo Chile van a estar siendo discutidas y aquí lo que hay es que los empresarios que se coludieron en las farmacias quieren destruir las farmacias populares los empresarios que se coludieron en los supermercados quieren impedir el modelo en donde pero además en donde las municipalidades y el Estado pueden intervenir en el mercado para terminar con los abusos que tienen podrido a la ciudadanía chilena y al pueblo de Chile hace tanto ¿le responde algo a la ministra que le pide mayor humildad que es algo que también se ve mucho en la política porque la política también se hace en torno a palabras expresiones la ministra dijo que le pedía un poco de humildad o una humildad ¿cómo toma eso en relación yo le pediría a ella más prudencia más prudencia yo le pediría a ella más prudencia ¿por qué? por las declaraciones que hace yo creo que acá hay un conglomerado de gobierno y efectivamente tenemos que ser todos muy responsables de lo que hacemos y yo creo que hay numerosas autoridades de gobierno y de las instituciones del estado que han actuado al margen de la ley y el gobierno lo ha dejado pasar ¿y usted es parte del gobierno? no, no, no parte del gobierno yo soy parte de la coalición de gobierno y este es mi gobierno yo no soy parte del gobierno porque estoy en una municipalidad elegida popularmente ¿pero a pesar de esas influencias de algunos sectores que lo quieren sacar de carrera? mire efectivamente eso lo tendrán que discutir los partidos políticos en otros espacios yo el tema que yo planteo es que es algo que se está preguntando a la ciudadanía si lo que hemos conocido en el último tiempo de la filtración de un audio en donde alguien se imputa un delito a sí mismo y dice estamos haciendo delitos y que incluso nombra a fiscales de la Comisión del Mercado Financiero que le entregaban información para anticipar fiscalizaciones y que esa persona está libre por las calles y no ha sido no ha sido ni siquiera formalizada mire ¿vio cuánto se demoraron en formalizar por violación de secreto al director de la PDI? ¿por qué no está formalizado el ex-contralor Bermúdez por violación de la PDI si hay una querella hace mucho tiempo ya instalada y casi no se ha movido nada? entonces uno dice lo que está dañando la democracia es la completa disparidad de criterios de las instituciones del Estado para tocar casos de similar o distinta gravedad ¿no? y aplicar un principio que se repite mucho pero que se aplica poco que es la igualdad ante la ley en este país se encarcela la pobreza y se encarcela a los enemigos del sistema mire cómo trataron la manifestación de la CUT el otro día y cuando se manifiesta la derecha nada o sea lesionaron al presidente de la CUT en una manifestación por ir a entregarle una carta al gobierno yo le digo tengo mucho reparo contra muchos entre comillas cambios de opinión del gobierno antes de entrar y después de entrar pero este sigue siendo mi gobierno y lo apoyo y lo apoyaré en todo lo que corresponda y que sea el cumplimiento del programa y más allá del PC ¿se siente apoyado también por el sector? o sea yo quiero agradecerles primero esta invitación pero quiero terminar agradeciendo las innumerables las incontables muestras de cariño de afecto de respaldo de confianza que he sentido en estos días y además invitándolo a la Feria del Libre de las Ciencias Sociales en Recoleta en su segunda versión que está maravillosa con invitados internacionales que están muy preocupados por cómo el lawfare la guerra jurídica que se ha expresado en muchos países latinoamericanos se expresa hace mucho tiempo en Chile a pesar de que acá pareciera no ser tema y son reconocimientos públicos o son reconocimientos privados porque en política los privados no sirven mucho no, público y privado yo tengo mira yo por ejemplo he tenido diferencia incluso con algunos que se han manifestado y que lo han dicho públicamente ¿algún ministro o ministra lo ha apoyado en privado? no o sea en privado he recibido llamados he recibido mucha preocupación y mucho respaldo pero esa conversación privada se mantiene en privado muchas gracias alcalde Daniel Jado en exclusiva con nosotros hoy en Línea 1 por Santiago TV y Radio USACH muchas gracias alcalde que tenga el linda fin de semana muchas gracias a ustedes por además el tono de esta conversación tan amable y tan respetuosa y tan respetuosa